Siento que me quieres Lo veo en tu cara Siento que a tu corazón le están saliendo ganas Ganas de quedarte De sentirte amada Siento que entre tú y yo la suerte está fechada ¿Por qué tratas de ocultar que estás enamorada? Si ese brillo en tu mirar me dice que me amas Deja, déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea la más apasionada Deja, déjame poner barreras Déjame tomar las riendas de tu alma enamorada Siento que te mueres Cuando no me llamas Algo pasa con mi piel que te roba la calma Todavía no entiendo ¿Por qué si me amas? No te has decidido aún a ser mi madrugada ¿Por qué tratas de ocultar que estás enamorada? Si ese brillo en tu mirar me dice que me amas Deja, déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea la más apasionada Deja, déjame poner barreras Déjame tomar las riendas de tu alma enamorada Deja, déjame tomar las riendas de tu alma enamorada Y así poderte enseñar cosas del amor que jamás tú pensabas Deja, déjame tomar las riendas de tu alma enamorada Dale rienda suelta a esas ganas de quedarte y de sentirte amada Deja, déjame tomar las riendas de tu alma enamorada Sabes que entre tú y yo la suerte está bechada Música Deja, déjame tomar las riendas de tu alma enamorada Todavía no entiendo si tú a mí me quieres Si tú dices que a mí tú me amas Deja, déjame tomar las riendas de tu alma enamorada ¿Qué es lo que a ti te detiene? ¿Qué es lo que a ti te aguanta? Música Deja, déjame tomar las riendas de tu alma enamorada Cada vez que nos vemos frente a frente mi piel te roba la calma Deja, déjame tomar las riendas de tu alma enamorada Por eso es que te digo decídete Ven a hacer mi madrugada Música 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 Música